buenas y bienvenidos banda a otro vídeo más y este es un vídeo bastante informativo porque porque yo trae unas nuevas actualizaciones y nuevas novedades para todos nosotros como el automapeo y que podemos jugar de dos personas juegos que son de multijugador como por ejemplo el super smash bros podemos jugarlo el super mario bros de luz podemos jugar con otra persona más y ahora te voy a enseñar cómo mapear los controles como activarlos para que puedas jugar de dos personas estos juegazos e incluso han puesto otro otra opción que es para controlar la temperatura del teléfono y no se nos sobre caliente bastante porque si no nos calienta nos va a tirar ahí una alerta y bueno es más que todo un emoji no va a salir un emoji allí que está bastante caliente para que dejemos de jugar y no vayamos a dañar el teléfono así que banda vamos a primero con el mapeo aquí tengo dos controles que los vamos a mapear a continuación primero vamos al icono de la tuerca aquí está la opción ya controls player 1 play 2 podemos poner hasta 8 player pero no tengo 8 controles no que solamente tengo dos banda así que vamos rápido a esto player 1 le damos en conectar vamos rápido a activar el bluetooth del teléfono ya está activado el bluetooth del teléfono yo ya tengo mapeado y activado los dos controles como ven aquí vamos a activar primero el gamepad b3 si ustedes tienen un gamepad b3 simplemente la en home y x y ya está conectado otro dispositivo se ha conectado ya lo tenemos vamos siguiente que es el otro control le damos en p4 y char que es el control que ocupo yo para el play 4 le damos aquí wireless control y ya está conectado ya están los otros como ven ya salió la lucecita que está conectado nos vamos a atrás el primero ya está conectado el tipo de control el pro control es el que tengo el para hacer el mapeado aquí le dan el mapeado automap a control es la opción y aquí seleccionan cualquiera de los dos que quieren mapear gamepad plus b3 lo mapeamos ya está mapeado le pueden poner el nombre restablecer todo y esas son las opciones aquí pueden mapearlo como ustedes le gustan el a b x y y plus minus home capture the pad left stick y así right stick y así pueden mapear ustedes como quieran yo lo voy a dejar el auto mapeado para que se mapee todo este es en el primero vamos el segundo player 2 y lo conectamos la opción pro controler control type el pro controler automap lo dejamos en wireless control touchpad 1 y ahí está se mapea y ahí está ya mapeado y como sé yo que estos controles me funcionan pues fácil y sencillo ya están conectados los dos ya están mapeados y ahora vamos a hacer la prueba super smash bros vamos a probarlo pero les voy a enseñar la nueva opción que es de si está bastante tu dispositivo caliente te va a salir una alerta un emoji ahí vienes tú le das aquí atrás le das mostrar online overlays aquí la segunda es termal indicador lo deja activado y como ven aquí en esquina superior derecha te aparece un icono bueno un emoji que ahorita el emoji está normal si se va calentando poco a poco irá cambiando de color hasta que se vuelva totalmente hot caliente y eso significa que debes de salirte del juego y eso significa que debes de salirte del juego y del emulador para que no vayas a matar tu dispositivo vamos rápido lo voy a alejar un poquito para que ven ahorita lo vamos a controlar ven los dos controles sirven vamos al smash oh perdón vamos al smash combate normal dos minutitos vamos a elegir este dreamland vaya aquí onda va simplemente toque la palanca del otro control y ya está primer jugador y segundo jugador ya están los dos controles mapeado ya podemos jugar ya podemos jugar perdón ahí que haya caído el teléfono ya podemos jugar perdón para dos estoy bastante emocionado anda que este esta nueva actualización me ha dejado bastante sorprendido vamos a elegir una leyenda mario vamos a ello si tuviera alguien con quien jugar va a andar con gusto estuviera jugando ahorita los dos pero vamos a hacer solo una prueba que sabe como ven como acercar ven que estoy controlando ya este el mario y el kirby con estas palancas comenzamos a pelear pero esto es más que todo es quererles enseñar cómo se mapean cómo se activan los controles cómo puede jugar con otra persona eso es más que todo y el icono de la temperatura que está aquí a la parte superior izquierda derecha perdón vamos a enfocar un poquito para que veamos como vieron ya no no estoy engañando a nadie a ustedes se puede mapear los dos controles podemos jugar en multijugador y esto es bastante bastante increíble banda como yusu va actualizándose va cambiando va mejorando y es sin duda algo sumamente increíble que a mí a mí me parece que esto es bastante de los desarrolladores bastante creativo y muy especial para todos nosotros hacer todos estos detalles ellos escuchan a la comunidad y somos muy agradecidos y felices nosotros banda así que si tienen alguna duda por favor déjala en la caja de comentarios que yo estaré leyendo y estaré viendo en qué más les puedo ayudar banda y sin duda esto es bastante increíble sí bastante bien este juegazo no 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 les engaño ya mapeamos los controles ya estamos aquí haciendo las pruebas y vamos bastante bien el driver es el mismo que he estado ocupando el turnip driver b 17 v2 que es el que me va bastante genial y este juegazo va a 60 fps eso tengo que aclarar también va a 60 fps y esto gracias a las configuraciones que les he mostrado en vídeos anteriores que es las configuraciones que tengo por defecto banda así que esas dos nuevas opciones han implementado el grupo de yusu y se les agradece a ustedes el grupo de yusu que han implementado esa opción de multijugador ya en switch y también el icono de temperatura como ven ahorita mi teléfono está en temperatura estable tengo un teléfono que no se sobrecalienta mucho como ven ya tuvimos la primera batalla y no ha cambiado el icono de temperatura eso significa que mi teléfono aguanta estos juegos pero si ya comienzo a jugar más de 15 20 minutos si ya va calentando un poquito el teléfono y pero banda quiero darle gracias a todos por el apoyo que me están dando en los vídeos y eso significa mucho para mí para traerles más contenido a ustedes espero les haya gustado y entendido cómo mapear los controles para tener multijugador y cómo activar el icono del la temperatura bueno el emoji de la temperatura para que no vayan a dañar sus dispositivos así que si tienen alguna duda banda por favor dejan la caja de comentarios que estaré respondiendo lo más rápido posible a todos así que nos vemos hasta la próxima banda antes que se me olvidara también ha agregado otras opciones aquí el sistema device name ya podemos poner el nombre de nosotros esto es un detalle bastante bueno para todos nosotros como queremos que salga ya en nuestro juegos aquí device name le ponemos en el nombre que tengamos nosotros nombre que querramos listo ahí está ya vamos a la siguiente opción de gráficos aquí esta opción fcr que esto mejora la calidad de muchos dispositivos si tú tienes bueno si tu dispositivo no agarraba el 1x que viene siendo 1080 y lo bajabas hasta 0.5 x 360p 540p gracias al fs fsr tú puedes mejorar la calidad sin perder tanto pero eso también demanda bastante de tu dispositivo y pueda traer bastante bug y bastante fallos pero puedes mejorar un poquito la calidad de tu juego de tus juegos en tu dispositivo mejorando subiendo esto al 100 por ciento a un 70 un 50 aquí debes de ir probando poco a poco cómo se mira la calidad en tu dispositivo en tu dispositivo lo más recomendado es ponerlo a 20 como salía y en el vídeo en bueno quien en uso que te deja por determinado a 20 por ciento pero si tú tienes un teléfono bastante bajo y lo tienes a 0.5 puedes probarlo a 50 a 70 incluso puedes ponerlo hasta 100 por ciento con la calidad a 0.5 y puedes probar qué tal te va si te va bastante la guiado puedes bajarlo a un 60 un 30 y así lo probando sucesivamente hasta que te salga una buena calidad en tus juegos si no me equivoco anda fsr super resolution de md eso significa las siglas para que tengas un mejor experiencia con los juegos en este emulador banda entonces esto sería más que todo todo si se te gusta bueno y si te gusta el vídeo por favor dale like suscríbete también y traeré más información de otros emuladores para todos